El arte desaparece cuando obligan al artista a crear arte dictado, comerciante, artesanista El arte es individual, es un placer personal y si no se saca gusto, al artista trae gusto Público trata ejercer jefatura inmoral que complazca su mal gusto y se haga popular que adule su vanidad y repita lo de siempre que amenice sus comidas con porra llena de sandeces El arte no es popular, público que se haga artista la ignorancia popular al arte trae cronista El Estado interfiere a mucho más la iglesia en la imaginación del niño y el discurso del poeta Es a veces ofensiva y muchas veces brutal La gente educada media solo farsan de apreciar Novedad, disgusta público, le teme a lo individual Tragan bien sin masticar y a veces sin apreciar Hoy en día el arte sano se trata como arte insano Lo que al público es horrible, obra buena ha de ser Puedo estar yo equivocado, pero en esto yo no fallo Público es quien me temorbo, el artista expresa todo